Una de las mejoras de las últimas versiones de GIMM sobre las anteriores ha sido una ordenación de los filtros. En versiones anteriores, dentro del menú filtros, se disponía la opción colores, que agrupaba una serie de filtros destinados a modificar los colores de una imagen. Las últimas versiones se encuentran dentro del menú colores. Vamos a verlo. El primero dentro de componentes, que es componer, crea una imagen a partir de varias imágenes o capas en escala de grises. También se puede construir una imagen a partir de imágenes o capas en escala de grises creadas independientemente. El filtro recomponer hace todo lo contrario. Reconstruye una imagen de sus componentes RGB, HSV directamente, al contrario que el filtro componer. Descomponer descompone la imagen en capas independientes según criterios de color RGB, rojo, verde, azul, CMYK, cian, magenta, amarillo, negro, etc. Aquí ha trabajado en ventana nueva, en imagen nueva y tenemos en capas separadas la descomposición de la imagen en rojo, verde, azul. Mezclador de canales permite variar los canales, rojo, verde, azul, conservando o no la luminosidad de la imagen y convirtiendo o no la imagen a escala de grises. Cerramos componentes. Extraemos mapa. Colorear desde la muestra permite colorear fotos antiguas en blanco y negro a partir de una imagen en color o de un degradado. Intercambio de color sustituye un color seleccionado de la imagen por otro elegido por nosotros. Para seleccionar en su cuadro de diálogo en vista previa el color a sustituir hacemos clic sobre él utilizando la rueda del ratón. Vamos a sustituir el azul por el amarillo. Como no hay colores uniformes de efecto, pues no es muy apreciable. Mapa alienígena permite modificar los colores primarios, rojo, verde, azul, así como el tono, saturación y luminosidad. Mapa de degradado. Colorea la imagen con el color de frente que hemos elegido en la caja de herramientas. En este caso hay un color gris oscuro que es el que utiliza. Vamos a escoger otro. Ejemplo rojo. Deshacemos cambio. Y elegimos de nuevo el mapa de degradado. En mapa de paleta se elige un rango de colores para colorear la imagen. Y rotar los colores sirve para modificar el mapa de colores de una imagen atendiendo a la posición en el círculo cromático. Voy a modificar los azules. Se puede apreciar que los colores azules son sustituidos. Acepto. Cierro la ventana mapa y voy a poner visible. Info. En Info encontramos análisis del cubo de color que no modifica la imagen, sino que nos da información en forma de histogramas de cada uno de los canales de color, de las dimensiones de la imagen y del número de colores. En promedio del borde, calcula el color medio en una selección o en el borde de la capa. El color calculado se coloca como color activo de frente en la caja de herramienta. El color predominante es el celeste, por eso se ha colocado el celeste en la caja de herramienta. Y Suavizar paleta nos muestra en una imagen nueva la paleta de colores utilizada en la imagen. El propósito de este filtro es crear mapas de colores para ser utilizados con el filtro Llamas, que está en filtro renderizado de naturaleza Llamas. Cerramos, descartando cambios, cerramos ventana Info y seguimos en colores. Caliente identifica y modifica píxeles que pueden causar problemas cuando se vea la imagen en un televisor PAL o NTSC. Colora alfa permite elegir un color de la imagen para convertirlo en transparente. Colorear colorea una imagen a partir de un color elegido. Colorear colorea una imagen a partir de un color elegido. El paquete de filtros permite variar la imagen por tono, verde, cian, azul, magenta, rojo, amarillo, saturación, más o menos, o valor, más claro o más oscuro. RGB Max lo que hace es que para cada píxel de una imagen mantiene los canales máximos o mínimos. Y por último, Retinex mejora la imagen cuando las condiciones de luz no son buenas. Que no es el caso de esta imagen, pero la aclara. Que no es el caso de esta imagen, que no es el caso de esta imagen o la imagen Timón. Que no es el caso de esta imagen.